Con la categoría mixta, arrancó este viernes el primer abierto nacional de Tocho Bandera en las canchas del Deportivo Cañahueca de Tuxtla Gutiérrez. Organizado por la Liga Municipal de este deporte, el evento convocó a 46 clubes provenientes de la Ciudad de México, Oaxaca, Tabasco, Guatemala y varios conjuntos del interior del estado. La categoría libre entrará en acción este sábado 14 de septiembre a las 8 de la mañana para rubricar con la gran final el domingo 15 a las 3 de la tarde, para posteriormente proceder a premiar a los mejores clubes de flag fútbol y sus protagonistas. Buscando estar en posición de liguilla, los cafetaderos de Chiapas buscarán este sábado una victoria más en casa al recibir a los loros de Colima dentro de la jornada 6 de la Liga de Ascenso MX. Aunque aún tiene jugadores claves lesionados, el estratega argentino Gabriel Pereira echará mano de los mejores para capitalizar los pocos cotejos como local y sumar el mayor número de puntos que le permita estar entre los mejores clubes de la apertura 2019. El cotejo entre el conjunto Chiapaneco y la Universidad de Colima será este 14 de septiembre a las 7 de la noche en el Estadio Víctor Manuel Reina. Alrededor de 60 han confirmado su participación al tercer campeonato estatal abierto de ajedrez que repartirá una bolsa de 4 mil pesos entre los mejores exponentes del deporte ciencia. A partir de las 8 de la mañana de este sábado 14 arrancará este torneo en la casa del estudiante Jaime Sabines de la colonia caminera de Tuxtla Gutiérrez donde los jugadores estarán divididos en las categorías libre e infantil los cuales buscarán los primeros lugares mediante el sistema suizo a 25 minutos por partida. Además, los primeros lugares de cada categoría obtendrán como premio adicional su inscripción al torneo internacional Jugando en Concreto que se realizará la primera semana del mes de noviembre en Tabasco. Con información de Enrique Ríos, Raúl Viveros, 10 Noticias.